¿Puedo verle que le estás haciendo a Clara? Sí. Mira que verzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! ¡Ya estamos con Exo! ¡Hola! ¿Y sabes dónde estamos, Exo? ¿Lo sabes? ¡Adivina! ¡Adivínalo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto es un coliseo mucho mayor que el anterior! ¡El coliseo humano! Estamos en un nuevo combate de 1000 contra 1000 O la cantidad que sea Y esta vez os traemos... X vs X Exactamente. Hoy os traemos Belén contra Clara Y preguntaréis ¿Por qué Belén contra Clara? Porque en los comentarios del primer capítulo de esta nueva miniserie que hemos hecho Los más votados eran Belén contra Clara En plan, buf, locura, 500 votaciones por comentario, cosas así Y dije, vale, yo lo que vosotros digáis en los comentarios Si queréis algún personaje especial de alguna serie De televisión, de dibujos, de YouTube, lo que sea En los comentarios, al igual que YouTubers Cualquier pelea épica que se os ocurra La podemos plantear aquí ¿Qué haces? ¿Estás dormido? ¿Por qué haces? Joder, es que llevas 3 horas de intro Entonces digo, bueno, pues mientras tanto A ver, es que tiene que llegar a los 10 minutos ¿A los qué? A los 10 minutos Para los anuncios A pesar de quién se decir a los 10.000 likes Pero bueno, vale Es verdad, es verdad Hablando de reto de likes No, no, escucha, escucha A ver, en el anterior dije 10.000 likes Hemos llegado a los 5.000 Poquito Gente, apoyadlo mucho Apoyadlo mucho, por Dios 10.000 likes ahora mismo que podéis Que encima es Belén y Clara Si queréis un personaje que se juzgó el daddy 10.000 likes Depende de vosotros Ahora ya Exo ¿Nos giramos y enseñamos todo? ¿Como que todo? ¿Como que todo? A ver, todo lo que hay delante nuestro Algo tal que Enseñamos todo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Son mil Belénes contra mil Claras! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un cerdo? Eh A ver, es el espectador, ¿vale? Ese es el señor ruso Está ahí acosando a Belén Como suele decir siempre Bosca, quiero Bosca Están papelando Erra sí, ¿no? Erra sí Erra sí, Bosca, dame Bosca ¿Te imaginas que el ruso conozca a Belén en... ¿Cómo se llama esto? En un tranvía En un tranvía Y en papel y todo... Da igual, déjalo, anda En fin, que no... Déjalo, anda, crack Sí, sí, sí Bueno, eh ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Are you ready? Ah, ahí sí A ver, ¿tú con quién vas? Eh, es verdad Al momento de las apuestas En los comentarios Pausad ahora mismo ¿Y quién ganará? ¿Belén o Clara? Voto por Belén ¿Putas por Belén? Sí Vale Pues yo voto por Clara Obviamente Vale, entonces... Hacemos una cosa Hacemos una cosa Hacemos una cosa Podemos hacer... ¿Por qué no hacemos apuestas de verdad? O sea, no con dinero Sino de... Yo qué sé Apuestas... Eh, vale Si gana... Si gana Belén Pones un tweet ridículo, ¿vale? Venga, vale ¿Y si gana Clara? ¿Pero lo pongo cuando salga el vídeo O lo pongo ya? Eh, cuando salga el vídeo Venga, vale Vale Entonces, eh... Bueno, pues eso los dos A la de tres Una Dos Dos Venga, dale, dale Vale ¡Vamooos! ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Clara! ¡Clara, Clara, Clara, Clara! Oye, es que... Oye, oye ¿Pero dónde va Belén? ¿Pero loco? Belén acaba de atropellar a todas las claras, chaval ¿Pero qué ha pasado aquí? Oye, oye Están haciendo un poco de paliza a las Belénes A una Clara por ahí Oye, están muy dispersas todas, ¿no? Oye Creo que gana Belén, ¿eh? Pero... A Belén la has chetao No me fastidies No la he chetao No la he tocado No la he tocado ¿La has chetao fijo? Pero que me estés con Tainer Mira, Clara Ojo que Clara está... No Está dando la vuelta al resultado Ojo, ¿eh? ¡No, tío! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Por qué gana Clara? ¡Vamos, Clara! ¡Vamos, Clara! Pero, Belénes, ¿qué os pasa? ¿Por qué no funcionáis? No ríndeme Estamos dando la vuelta al resultado ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuántas has sobrevivido, tío? Vale, ya sabes... ¿Sabes qué, no? No Pero sin pasarnos va Sin pasarnos va, va, va Venga, vale Luego te digo lo que tienes que poner ¿Vale? Vale, vale, vale No abuses, no abuses, amigo No, pero, joder Y la risa es que Mira todas las que han sobrao Te pico un palizote, chaval Reset Vamos a resetearlas a todas Y ¿por qué coño han sobrevivido tantísimas? O sea ¿What the fuck, gente? Pero, pero ¿y ese beef? ¿Han sobrevivido todas o qué, tío? En fin Eh, hacemos otra ronda, ¿no? Para compensar y tal, ¿no? Sí, pero bueno Que el Twitter lo zampas tú, crack Bueno, vale Pues qué remedio Quiero la revancha Vale Y voy a ganar yo, ¿sabes por qué voy a ganar yo? ¿Sabes por qué? No Porque mis Belénes son las putas amas Porque estoy hablando como combo de bebé ¡Claras! ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones! ¡Claras de huevo! ¡Belén! ¿Qué somos? ¿Personas o figuras de una cosa? Pero el Belén no es una figura El Belén es un compuesto Un compuesto de figuras ¿Tío, qué? Bueno, y Belén ¿Pero qué haces? ¡Que va a ganar Belén! ¿Qué va a ganar Belén? ¡Hace payaso! Mira, mira, a ver ahora Es que por qué tus... Mira, 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 mira Va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo Es que por qué tus Claras Es que tus Claras juegan bien ¿Por qué las mías no? Las mías son pro, chaval Hombre, no sé Porque aquí mis... Mira, 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 mira Ojo, ojo Estas aquí acaban de hacer un teamplay brutal Mira, mira, mira Ojo que las Belénes ahora están haciéndolo guay, eh Hostia, 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 hostia No me gusta lo que veo, eh No, 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 no sé yo A lo mejor Clara hace un comeback ahora épico Esta está más balanceada, eh Un comeback Esta está más balanceada esta batalla Que va a ganar Belén Vamos, Belén, vamos, Belén Vamos, Belén Ah, no, Belén no, perdón Vamos, Clara Ojo, ojo que las Claras, ojo que las Claras no, tío Pero por qué les pasa esto a mis Belénes, tío Que no saben pelear No, las has chetao tú, ¿no? Que no las has chetao, te lo juro Que no las has chetao mis coullons Mis coullons, compañero Vale, mírala, mírala, mírala ¿Qué quieres que mire? ¿Qué quieres que mire? Mira, mira las stats A ver Mira las stats Ojo, ¿por qué pone Melestrange 50? Sí, 8000 8000 pone Melestrange Vale, píllalas todas Amiguito, vamos a hacer una cosa ¿Cómo que las pide todas? A ver Han sobrado millones Esto va a ser Lo que quiero hacer ahora mismo Es un combate de una contra una Pero vamos a hacer ya La batalla de bosses One by one Las jefesitas, ¿vale? Las, 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 las velenisas Pero vamos a ver Ahora Claro, como las tuyas Son una ponzoña Ahora yo tengo que recolocarlas todas Por tu culpa Sí, amigo, sí, exactamente Pero es que, tío Es que si no hacemos esto ¿Quién va a ganar, tío? O sea, quiero ganar yo Porque tiene que ganar mi Belén Pero qué Vamos a ver Uy, te es un dere Dime Tu Belén es novata Mira los pechos que le he puesto a mi Belén A ver ¿Dónde vas, flipao? Pero espérate Vamos a ver Tenemos que O sea, mato todas estas Eh, quítalas Quítalas y dejas solo una O sea, solo quieres un PVP de... De una contra una Exactamente De una contra una, compañero ¿En serio me vas a hacer Que borre todo esto, tío? Sí, a ver Puedes hacerlo con la estrella Recuerda O sea, con la estrella, tío Con esto Ni estrella, ni huella Sí, pero da toda la pereza A Wittesunder Bueno, tío ¿Y qué le hacemos? ¿Nos matamos o qué chulo? Venga, pues me mato ¡Porra, porra, porra! ¡Porra, porra, porra! Voy a, esta vez voy a Voy a intentar Chetar a mi Belén, ¿vale? O sea, te dejo Te dejo intentar chetar Lo que quieras Cuanto puedas, ¿vale? Pero Esta vez voy a ganar yo ¿Sabes por qué? ¿Qué, qué, qué? A ver, espérate, espérate ¿Has dicho que puedo chetarla Como quiera yo? A ver Sin columpiarnos Obviamente Pero, o sea A ver, límites Pero si lo has dicho tú Límites Límites de vida Mil, ¿vale? Mil de límite de vida Bueno, mil Mil, sí Mil está bien Vale, 20 golpes Y ponemos tal Vale, perfecto De acuerdo Vale, ¿qué más? Bueno Y meleo Optios daño máximo 50 Poner un efecto Y velocidad de ataque Máximo 50 Rango 20 máximo O sea, que lo vas a estar Al máximo, ¿verdad? Vamos a ver ¿No lo estás diciendo tú? A ver, a ver Pero es que esto va a ser Un poco extraño ¿Y knockback? ¿Hay knockback o no? Knockback no Vale A ver ¿Quién ganará, amigo? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No sé, tío Tiene que ganar mi Belén Mi Belén Mi Belencita Vale, vale, vale Uh, yeah, boy Es perfecto Es ok Así es Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Así es Despacito Y con buena letra Aparte Voy a intentar hacer Que su forma de ataque Sea Yo Diferente ¿Qué dices? Espérate Que voy a intentar Hacer una cosa Que no sé si va a funcionar ¿Vale? Uf, es que Esto puede ser raro Puede ser raro Hacer esto ¿El qué? Nada, nada Que estaba Es que tienen diferentes estilos de De ataque O sea, tienen el estilo de ataque Rush Rush Rush, sí O sea, rushear Esquivar Surround Que imagino que será Dar vueltas alrededor del enemigo Hit and run Y ambush Y luego stalk ¿Qué dices? ¿Dónde está eso? En AI ¿Dónde pone AI? Pues abajo ¿Ahí dónde? Tactical Variant Al lado de status De la agencia artificial Y ya ¿Lo ves? Ah, sí Vale Qué interesante, ¿no? ¿Qué, lo vas a cambiar o qué? No Ah, vale Bueno, igual sí No sé No te columpies, chulo No te columpies Porque te meto Que te meto Que te calzo ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te parece muy graciosa? ¿Quieres sentirla en el pecho? Te meto una aguantada ¿Qué te parece en vento? ¿Qué vas a meter tú, flipao? Mira, mira, mira Esto es que Vas a flipar, chaval Esto no sé si servirá o no Para algo Pero bueno, me da igual ¿Qué estás haciendo a Clara, compañero? Nada Cosas Por ahí ¿Puedo verle que le estás haciendo a Clara? Sí Mira que verzas Tío Vaya Vaya montaña No mires No mires nada más Que te puedes meter entre los pechos, tío Pero que no mires nada más No mires Fuera En fin Fuera de mi sitio Si te voy a ganar Si te voy a ganar Que me da igual No me cuentes tu vida Fuera ¿Me estás vacilando? Fuera En mi sitio Fuera Get the fuck out of my way, men Chaval, te voy a ganar, chaval Chaval, te voy a ganar Ah, que tú también le has puesto alas Hombre, claro Ah Es una chica gamer Las chicas gamers llevan alas Ay, amigo, ya veo Así que es eso, ¿no? Quieres personalizarla, eh Ya está, ya está, ya está custom Ah, vale, vale Espérate, voy a poner Weather clear, ¿vale? Para que se vea ahí, eh Vale, 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 vale Ah, pero que tú le pones armas y todo ¿Dónde vas? No es un arma No es un arma ¿Y qué es? Eh... A ver, es, eh... Mira, le voy a poner Eh... ¿Qué? Es un escudo eso Ah, es un escudo Sí Entonces yo puedo ponerle cosas también No, a ver, se lo quito Venga, hombre Toma sana Se lo quito Eres un lloros, tío No, no Yo te estoy preguntando amablemente ¿Puedo o no puedo? Lloros Ya, pero se lo has dejado puesto Bueno, pues le voy a poner algo yo también Pues yo le pongo cola de dragón, ¿vale? Vale, vale Venga, tú ponle cola de dragón ¿En serio le vas a poner chorradas de esas OP, tío? No le pongas un arma No se arrastra Que no le voy a poner cosas OP, hombre ¿Qué dices? Que te veo venir y te voy a tener que banear Y no quiero banearte No sé de qué hablas ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Mira, ya está Venga, va Dale Un frece ¡Hala, sí, claro! Un arma, no te jode Claro, para que me pegue Ah, tú le pones un escudo Pero yo le pongo un arma Pero que es que el escudo no vale para nada Ya, claro Vale, vale, vale Le quito el escudo Pero, tío, no le pongas un mazo, tío Claro, eres muy listo tú, chaval Claro, y su daño se multiplica No te jode Quítaselo Anda Bajo, te pego un galletón ahí El cheto este A ver, descongelamos entonces Venga, cuéntate a tres Tres, dos, uno, ya ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué guapo! Claro, como lo has puesto en Narnia la tuya, como siempre A ver, espera What a surprise, ¿eh? Vamos a poner una vela pequeñita aquí Toma A ver ¿Hola? Tío Pero que el tuyo me pega a 10 kilómetros ¿Y el tuyo qué, loco? Pero si es el tuyo el que pega a 10 kilómetros No sé A ver, espérate Que esto puede ser un combate muy absurdo, ¿eh? Pero ¿por qué tardan tres meses en pegarse? Soy idiota Ah, puede ser porque hemos puesto la velocidad de ataque Y por eso tardan más en pegarse, tío Vaya fail más grande, tú Pero entonces la velocidad de ataque no es velocidad Es despacidad de ataque Sí, es despacito, suave, suavecito Porque vamos ¿Y cómo sabemos entonces quién va a ganar, loco? Voy a ganar yo Voy a ganar yo, compañero Oye, ¿y si le pego? ¿Puedo pegarle? No, no pegues a Belén No pegues a Belén Va a ganar No, no, no le pasa nada ¿Sabes por qué? Por la cola de dragón que tiene Ah, claro Con la cola grande, pues claro Funciona así, ¿no? Claro, tío, es que la cola grande tal No sé cuándo Tira mucho más ¿Y por qué le has puesto la cola verde? Si se puede saber Porque es una cola de dragón Ah, vale, claro Es como Goku, ¿no? Es que está basado en un anime Que se llama Maid Dragon Ah, vale Amigo Amigo, ¿crees que tardan mucho? Hombre, llevan tres meses ahí pegándose No sé cómo lo ves ¿Nos tomamos un cafetito mientras? Venga, va O hacemos mini combates de pequeñitas Mientras tanto En plan por favor Venga, vale Venga, va, va A ver quién gana Si las jefes Venga, sí ¡Ey! ¡Ey! Ha ganado ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado Clara? ¿Por qué coño ha ganado Clara? ¡Para Belén! Estamos tontísimos ¿O qué, tío? 3 a 0, chaval Déjame ver Déjame ver ¿Qué coño la has puesto a Clara? Porque esto Esto es muy raro Yo he hecho Las pautas que tú me has dicho Eso es así ¡Ah, claro! ¡Nos ha jodido! Tío, ¿qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, regeneración de vida 100 A ver Me has dicho Las pautas Yo he Le puse 10 Le puse puto 10 Y tú le pones 10 Yo cumplí las leyes No me cuentes tu vida Pero si la has puesto más, cabrón Pero que yo Yo cumplí lo que tú me has dicho Tú no habías hablado nunca De HellRegen ¿Y por qué pones tú todo eso, loco? ¿Qué te pasa a la cabeza? Porque puedo ¿Por qué puedo? Porque puedes, dice Porque es que te voy a reventar La culpa es tuya Wittesunder Haber matizado Hombre, pensé que era lógico No sé de que a lo mejor Era un poco absurdo Claro, claro Claro, claro Venga Vamos a hacer que se haga el server Y que te explote el PC Venga, hasta luego Venga, bye Que se muera, ¿vale? En fin, chicas Esperamos todo mucho, mucho Muchísimo Esta batalla épica De ¿Qué hay? Mira aquí De Belén contra Clara Y Y a ver, he hecho Un poquito de trampas, ¿vale? Nada, no es trampas Pero ¿Qué trampas? Tú La próxima vez matizas Amigo, y cuando se suba el vídeo Podrán ir a mi Twitter A ver el tweet que me has hecho poner, ¿no? Últimamente Hombre, y al mío Y a qué tal Pues que vayan al mío también Pero no te vas a colar, ¿no? No, o sea No, no, no No, no, no Vale, pues nos vemos entonces En el próximo combate Guapísimos, guapísimas Guapitones, guapitonas Hasta la próxima ¡Adiós! Venga, un brazo Adiós Un brazo